Hoy vamos a hacer una milanesa de carne, una vaina bella. Hoy vamos a hacer una milanesa de carne, una vaina bella. Esto es un plato muy común en Austria y en Alemania que se llama schnitzel. De ahí viene este plato. Básicamente cuando las tropas austriacas llegan al norte de Italia y derrocan a las tropas de Napoleón. Los italianos adoptan esta receta o este plato con otro nombre, se llama Cotolet a la milanesa. De ahí, muchos inmigrantes italianos llegan a Argentina y popularizan este plato en Argentina que es una vaina bella. Aquí les muestro cómo se hace. Bueno, el primer paso. Aquí tenemos nuestras carnes. Este corte que tengo aquí es un corte que se llama palomilla, que es un corte relativamente duro. Entonces vamos a coger un martillo y vamos a dejarle unos golpecitos. Esto va a ayudar a romper las fibras a que sea un poco más suave y también lo va a volver mucho más grande. Yo le pongo un plástico encima para que no hace un desastre. Bueno, entonces para condimentar nuestra carne, vamos a ponerle pimienta negra, fresca, siempre recién molida, por ambos lados. Sal. También por ambos lados. A mí me gusta ponerle esta sazón badía, que es una mezcla de condimentos. Esto tiene ajo en polvo, cebolla, sal, hierbas, etc. Esto lo consiguen en cualquier lado. Ponen un toque de esto también. Hay apanaduras que ya vienen con seasoning, o sea, que vienen con sabor ya de hierbas, pero yo le pongo este porque me gusta el toque, que le da un toque así como medio italiano. Repetimos por este lado. Le ponemos un toque de salsa inglesa. También por ambos lados y un toque de salsa de soya. Tener en cuenta cuando le pongan la sal, que la salsa de soya es salada. No se le vaya a salar. Bueno, metemos la carne aquí. Primero un huevo. Que es bien bañadita. La pasamos por harina. Con la mano seca nos ha ayudado. Quede bien recubierta en harina. Cualquier exceso salga. Nuevamente, metemos en el huevo. Que quede bien cubierta. Y aquí la pasamos por pan. Quede bien cubierta. Listo. Esto lo pasamos ahora por aceite bien caliente. Bueno, aquí tenemos aceite a 365 grados. Vamos a freír la carne. Voy a hacer por una doradita. Y vamos a volver. Bueno, ya ahí la tienen. Milanesa de carne. Ahora la mejor parte. Vamos a probar semejante belleza. Miren esto. Toque de acidez. Siempre le va bien a esto. Toquecito de lima. Miren, está bien. Dios. 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 Espectacular. Ey. Una vaina bella. Espectacular. Crocantica por afuera. Suavecita por adentro. La carne queda con un condimento perfecto. A pesar de que la palomilla no es el corte más suave, con la martilladita y la fritada, queda espectacular. Se la recomiendo. Así que bueno, ahí se la dejo. Que la disfruten. Nos vemos. La carne queda con un condimento perfecto. M. 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 M.